Bienvenidos, somos estudiantes de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy explicaremos la paginación de multinivel y tabla de página invertida en los sistemas operativos, más específicamente en Windows 10. Introducción, entenderemos el por qué usar paginación de multinivel y la funcionalidad de este, se pondrán en evidencia las ventajas y desventajas de este tipo de paginación, se dará a conocer el concepto de tabla de páginas invertida, haremos también un paralelismo comparando la tabla de páginas PT o PageTable con la tabla de página invertida. También se darán a conocer las ventajas y desventajas de la tabla de página invertida. Paginación de multinivel, multilevel PageTable. En los sistemas de 64 bits, la tabla básica de páginas lineal asume un tamaño gigantesco porque el tamaño de bits de la tabla asume el valor del tamaño de bits de operación. El propósito de la tabla de páginas de múltiples niveles es dividir la tabla de páginas lineales en múltiples tablas de páginas que tengan el mismo tamaño de página pero un menor número de páginas por tabla y por lo tanto un tamaño de tabla más pequeño. La esencia de la tabla de páginas de múltiples niveles es controlar la ocupación de la tabla de páginas en la memoria física, conservando solo las tablas de páginas de los procesos actuales en la memoria física y pagando las tablas de páginas de los procesos que no son actuales en el disco duro. Dado el directorio de tabla de páginas es nodal para toda la gestión de procesos, esta debe permanecer en la memoria física en todo momento. Consideremos una tabla de páginas de dos niveles en un sistema de 64 bytes con páginas de tamaño de 4 kilobytes. Esta se compone de lo siguiente, una dirección virtual que está compuesta por su PIT, su VPN y su desplazamiento. Tenemos una página de tabla de direcciones que esta se compone de lo siguiente, tenemos un índice que habla del PTD, el índice de la página, tenemos dónde está ubicada, si está ubicada en la memoria real o en el disco duro y se compone de una dirección a la página de la tabla. Esto quiere decir que por cada proceso que entra en la memoria real o en la memoria virtual va a tener referencia una página de tabla. Esto lleva, esta página de tabla tiene un VPN que es el número de página virtual y tiene su número de página física que se referencia a la ubicación donde se encuentra el proceso en este momento de la memoria física o la memoria RAM. En resumen, en el lenguaje del software del sistema operativo, la dirección de la memoria virtual es un puntero a la dirección de la memoria física que en el caso de la tabla de páginas de varios niveles se resuelve a través de una cadena de direccionamiento indirecto donde una dirección virtual es un puntero a otra dirección virtual que abarcan las tablas de direcciones lo que lleva a la dirección de la memoria física en el nivel final. Ventajas y desventajas de paginación de multinivel. En cuanto a las ventajas, tenemos que elimina el problema de fragmentación externa, tiene mayor grado de multiprogramación, no necesita compactación y permite que la memoria de un proceso no sea contigua y que a un proceso se le asigne memoria física donde quiera que ésta esté disponible. Evita el gran problema de acomodar trozos de memoria de tamaño variable en el almacenamiento auxiliar. En cuanto a las desventajas, tenemos que existe lamentablemente la fragmentación interna porque la memoria se particiona de manera estática. El hardware es más caro, tiene menor velocidad debido a la constante traducción de direcciones lógicas en físicas, gasta más memoria central utilizado con tablas y el PCB de cada proceso crece, por ende debe almacenar los contenidos del espacio de direccionamiento. Tabla de página invertida. La tabla de página invertida tiene un acceso por el número de marco de página, esto quiere decir que tiene una dimensión igual a la dimensión de la memoria física, principalmente que en este caso la memoria física principal es la memoria RAM. Consideremos una tabla de dos niveles en un sistema de 64 bytes con páginas de 4 kilobytes. Esta se compone de lo siguiente, tenemos su dirección virtual, tenemos una tabla hash, tenemos la tabla de páginas invertidas y tenemos las entradas o marcos de página en la memoria física. La dirección virtual se compone de la siguiente manera, tenemos una PID, tenemos un VPN y tenemos un desplazamiento. Con la PID y el VPN, introduciendo esos valores en una función de dispersión o una hash función, nos obtienen una hash key, que esta se busca en la tabla de hash. Esta tabla de hash está comprendida desde cero hasta n, siendo n el número de entradas totales que tiene la memoria física. Por consiguiente, dependiendo al hash key que encontremos, nos dirigimos a la posición en la hash table. Esta nos indicará un número de página física o un VPN, en el cual ya encontraremos, como quien dice, la transformación a la dirección física, donde nos dirigiríamos a la memoria física como tal. Haciendo el paralelismo entre las tablas de páginas MPT y las tablas de páginas invertidas, nos encontramos con que la page table se encuentra una tabla asociada a cada proceso, contiene una entrada por cada página que usa el proceso, y los procesos hacen referencia a las páginas por medio de direcciones virtuales de las páginas. Se calcula a través del número de página y el desplazamiento. También el sistema operativo debe traducir esta referencia a una dirección de memoria física. En cuanto a las tablas de páginas invertidas, tenemos que hay una tabla en todo el sistema. Contiene una entrada para cada página real de memoria, y con esa entrada se asocia la dirección virtual de la página almacenada con esa localidad. Se presenta al subsistema una parte de la dirección virtual. Luego se recorre la tabla para buscar una coincidencia. Si la hay, se genera la dirección física. Si no, hay un fallo de página. La principal ventaja de la tabla de páginas invertidas es la reducción de espacios de memoria por almacenamiento de tabla de páginas reduciendo. En el almacenamiento se utiliza una tabla de páginas global, no varias como en páginas de multinivel. Y su principal desventaja es el aumento del tiempo de búsqueda, pues se debe explorar la tabla cada que hay una referencia a una página, pues se encuentra ordenada por memoria física y su búsqueda se realiza por memoria virtual. Para la elaboración de esta presentación se utilizaron las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.